www.michelineamboma.com 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 Me llamo Micheline Amboma. Soy del Congo de la República Democrática. Llevo casi 16 años aquí en España y soy refugiada aquí. El proceso ha sido muy largo y muy complicado y muy doloroso también. El viaje era muy difícil. Es que veía la muerte así. Cuando me voy aquí, hasta yo mismo no creo que soy yo que estoy aquí con vosotros o con mi hija en viva y de buena salud, sí. Y había oportunidades de coger una patera cayuco para llegar aquí en España. Por eso me quedo también en Mauritania. Y ahí nació la niña. Entramos en el cayuco con un bebé de cinco meses. La muerte la veía así. Es que me acordó hasta de mi país. Yo digo, madre mía, ¿qué he hecho? Es que estaba muy difícil de digerir las palabras. Estuvimos 35 personas en ese viaje. La niña, yo con la niña, la bebé de cinco meses en una patera muy pequeña. Estábamos así apretaditos. Dos mujeres y mi hija. Y las otras personas eran chicos. El motor se nos cayó en el agua. Entonces cuando el motor se nos cayó en el agua no teníamos ya ninguna esperanza. Ya cada uno empieza a rezar de su idioma, de su Dios, para que le salve o que si morimos, vamos al cielo. Ahí ya ese barco vino a salvarnos el día siguiente. Ahí estábamos navegando sin motor. Es el agua que nos estaba llevando. Sí. Hasta hoy la niña tiene una cicatriz del agua porque el agua es muy fuerte, es muy salada, entonces te va cortando. Refugio no es una palabra muy, muy bonito, ¿sabes? Bueno, es una palabra, pero que alguien sale de su país y va a otro país es un sitio, es una cosa muy difícil. Dejar todo y empezar a hacerlo en un país que no es tuyo, idioma, cultura, personas, entonces uno se queda un poco paralizada, ¿no? Bueno, puedo decir que sí, ha merecido la pena, sí. Todos esos sufrimientos, todos esos problemas, puedo decir, ha merecido la pena, sí, ha merecido la pena. Si la niña está estudiando, está sana, yo estoy trabajando. Bueno, las cosas no han sido tan fáciles como pensaba. Lo que puedo decir de verdad es que España nos ha recibido muy bien, la niña y yo. Nos ha recibido muy bien con los brazos abiertos. Uno tiene que también creer en sí misma, que sí, eso puedo, sí. Yo puedo hacer eso y yo lo voy a hacer. Y eso también me ha hecho muy fuerte y muy valiente, ¿cómo puedo decir? Porque hay cosas que te dicen que tú eres una mujer, no puedes hacer eso. Eres una madre de una niña, no puedes hacer eso. Tú no puedes meter pie aquí, pero yo sí he dicho que sí puedo. Y me levantó y me fui. Lo que me hacía seguir adelante y la esperanza era mi hija, sí, mi hija de verdad, sí. No hay que perder la fe, la esperanza. Aunque uno tiene muchas dificultades, no hay que quedar con los brazos cruzados. Hay que ponerte de pie y mirar hacia adelante. Ahora sí le estoy contando porque ella tiene 17 años. Cuando venimos aquí tenía dos añitos solo y ahora sí ya la voy contando las cosas. llora, mamá eres muy valiente, mamá eres muy buena. Y yo le hablo así. Por eso tienes que portarte bien, Marí, porque he sacrificado muchas cosas. Y ese era solo para ti. Porque cuando mataron a su padre, yo estaba embarazada de ella. Podría hacer cualquier cosa, pero he quedado con mi embarazo y he luchado para que la niña pueda crecer sin sufrimiento que yo he tenido en mi país y en los caminos. Entonces es solo para mi que estoy viviendo, sí. La Michelin de antes tenía un poco de miedo de expresarme, miedo de miedo que... es que tenía miedo. Pero por ahora la Michelin de hoy no tiene ningún miedo. Antes de hablar a una persona, tengo que pensar lo que tengo que hablar. Y bueno, un poco atrevida, atrevida de buena manera, ¿no? Que eso lo puedo hacer y lo voy a hacer. Y bueno, una Michelin simpática y muy maja, que la gente me llama así, hola, maja. Y bueno, me gusta la Michelin de hoy, sí. 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 Sí.